Muy bien, ya estamos listos con la entrevista que le prometimos. Odilon Cortés, coordinador estatal del INEGI, aquí en Jalisco. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Víctor. Me da muchísimo gusto estar contigo y con todo tu teleauditorio. Gracias, muchísimas gracias. Odilon, ¿ha pasado algo en esta última semana, en las últimas dos semanas? Dos cosas que resaltar en redes sociales. El mensaje que graba uno de sus colaboradores, en el que está asombrado de todos los lugares que puede conocer, realizando la labor a través del INEGI. Y otro mensaje, en donde hay personas que están mencionando que hay un sujeto con uniforme del INEGI, y que se está dedicando a robar casas, y están alertando, y bueno, ya se está generando todo un problema con este tema. Ambas cosas, me parece que podemos tratarlas con ustedes. Sí, por supuesto, Víctor Hugo. Mira, respecto a la del personaje, que es uno de nuestros entrevistadores, que anda por acá, precisamente en la sierra, en el norte de Jalisco. Bueno, efectivamente, pues es parte de... de alguna manera representa parte de la mística que han asumido prácticamente todos nuestros... de supervisor de entrevistadores, y el personal que está ahorita capacitando con el propósito, precisamente, de ir a visitar todas y cada una de las viviendas hasta el lugar más recóndito del país, con el propósito de hacer el recuento de toda la población y de sus viviendas, para que podamos nosotros trabajar con esta información, y posteriormente regresársela precisamente a todos los mexicanos, porque es muy importante para la planeación de todos los sectores del país, tanto para el sector público como para el sector social, privado, y obviamente, pues también para el sector académico, porque es información que requieren para hacer una serie de estudios, y para focalizar, digamos, a poblaciones específicas respecto a programas sociales y otras características, otras necesidades que tiene el propio país, en materias, por ejemplo, de asignación de recursos para los estados y municipios, en materia de configuración de los distritos electorales, en materia de la definición de los grados de lo que es la pobreza, para la conformación de zonas metropolitanas, para verificar cómo están nuestros compromisos respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, o para la atención de algunos asuntos que tienen que ver con derechos humanos, y de los cuales tenemos compromisos internacionales. También sirve para nosotros como periodistas, para sacar muchísimas estadísticas que ustedes se encargan de recabar, y vamos hacia el otro punto. Por supuesto que es importante que la gente sepa identificar a alguien que va acreditado completamente por el INEGI, porque así como han estado desacreditando a esta persona, también me parece importante mencionar que sí se presta, a como está la delincuencia actualmente, a que haya personas que aprovechen de esta situación, y que, pues bueno, estén por ahí tratando de hacer de las suyas. Entonces, ustedes nos hicieron el favor de llevar precisamente a una persona con toda la indumentaria, Odilon. Así es, precisamente, porque mira, queremos, a raíz de lo que tú comentabas, creemos que es muy importante precisamente que las personas identifiquen y verifiquen bien cuál es la indumentaria que lleva nuestro personal, consistente principalmente en su gafete, su credencial, que tiene su fotografía, su nombre, y por el reverso, un número que lo identifica precisamente como trabajador del INEGI. Con estos elementos, Víctor, la población puede verificar precisamente que las personas, o los entrevistadores, o el personal que anda, está tocando a su puerta y presentándose como personal del INEGI, efectivamente es un trabajador del INEGI. Y esto es muy importante que lo hagan, aparte de que es importante también que sepan que no necesariamente nuestro personal tiene que ingresar a las viviendas. De hecho, ellos no lo pueden pedir ingresar a las viviendas para poder contestar el cuestionario, porque el cuestionario que dura entre 12 y 20, 22 minutos, digamos, la entrevista, se puede contestar obviamente en la puerta de la casa o a través de una reja en caso de que la tenga, ¿sí? O en algún lugar con el propósito de que no necesariamente le tengan que dar el acceso a este personal. Pero sí, en caso de que les dé desconfianza, obviamente pueden verificarlo a través del sitio de INEGI, la página de INEGI www.inegi.org.mx, a través del sitio censo2020.mx o a través de una llamada telefónica al 800-111-4634. Como pueden observar, precisamente tanto la página como el teléfono y el logotipo del INEGI están en las tres cosas que construyen la indumentaria. Te hablaba yo de la credencial, pero aparte tenemos un chaleco, un sombrero, el sombrero es de características específicas, no es gorra, es un sombrerito y obviamente una mochila en la que cargan obviamente su material de trabajo nuestro personal. Algunos de esos videos que tuviste, si recuerdas, o sea, el sombrerito no es sombrero como el de nosotros, era como una gorra tal cual, de las gorras tradicionales, de las gorras típicas, y ese sombrerito precisamente tiene características especiales. Y lo más importante es que toda la indumentaria tiene los logos del INEGI y también que se puede verificar por la personalidad de nuestros trabajadores. Debo de mencionarte precisamente que uno de esos videos que en el que se inculpa, digamos, a uno de nuestros entrevistadores que anda robando casas, déjame decirte que en realidad ahí fue la molestia de una persona que le molestó que a nuestro personal, o sea, tú sabes que nuestro personal INEGI siempre anda en las calles. Sin embargo, ahora a raíz del censo va a andar de manera multitudinaria en todo, absolutamente todo el país, recorriendo todo el territorio nacional. Pero nosotros casi siempre andamos en campo, nada más que el trabajo que hacemos es nada más de manera muestral, a través de muestras, porque levantamos encuestas. Encuestas sobre seguridad, encuestas sobre empleo, encuestas sobre salud, encuestas sobre victimización, etcétera, etcétera. Y obviamente, bueno, una de esas personas era trabajador de nosotros y a causa de que se molestó porque le tocaron a su casa, obviamente, si te fijas, nuestro trabajador sí permitió, enseñó su credencial y permitió que le tomaran la foto. La credencial, aunque es de color azul, sí es credencial de nosotros, fueron las que utilizamos en los censo económicos de 2019 y son las que utilizamos para el levantamiento de encuestas. Sí, el color verde es el que estamos utilizando ahorita en las credenciales del Censo de Población y Vivienda. Entonces, bueno, este personal tiene 31 años trabajando esa persona que tuviste por ahí con nosotros, y precisamente está en Monterrey, trabaja en Monterrey. Entonces, bueno, sí es cierto que alguien puede hacer mal uso, digamos, de nuestros uniformes, pero nosotros tenemos precisamente esta indumentaria con el propósito de que puedan verificarla y se aseguren de que es personal nuestro. Bien, Odilon, es muy importante porque hemos llegado a ver que ha habido poblaciones en donde han querido linchar a personas que de alguna manera los ciudadanos desconfían y que finalmente después nos dábamos cuenta que realmente eran funcionarios de alguna institución pública. En este caso, simple y sencillamente, yo tengo dudas, le abro al encuestador, agarro el teléfono, marco por teléfono al número que viene ahí con ustedes, el que aparece ahí en la mochilita, y nada más tengo que decir, oye, me está visitando una persona identificada con el nombre tal, y ustedes me van a acreditar o no a la persona. Exactamente, mira, lo que te pide ahí, o sea, si tú entras a la página del Censo 2020, hay una que dice, conozca a su entrevistador, o en la página del NEJ, también hay una banner que dice, conozca a su entrevistador, y ahí nada más pones el número de credencial, bueno, obviamente la entidad donde estás, el número de credencial y el nombre, nada más. Y ya con esos datos, él te regresa el nombre, compite las características de esta persona que está tocando tu puerta, debe ser la misma, debes de verificar que efectivamente está en este, sea la persona, esa persona que te muestran, a la vuelta de tu consulta, sea la misma que está tocando a tu puerta. Perfecto, incluso con el teléfono celular lo puedo hacer, le abro la casa, a lo mejor no abro la reja, nada más le digo, a ver, permita, voy a checar que realmente, pues, estés tú acreditado, si es que tengo alguna duda como ciudadano, lo hago, y entonces ya procedo. Y es importante también, ya una vez que podamos constatar que se trata de un funcionario del INEGI, que cooperemos. Sí, mira, de hecho, esta información también se la estamos proporcionando a los cuerpos de seguridad prácticamente en todo el país, y a C5, por ejemplo, que es donde ingresan las llamadas, para que todos puedan verificar, o sea, cualquier persona pueda verificar, o incluso les digan cómo hacerlo, ¿sí? Y bueno, como les comento, no es necesario que nuestro personal entre a la vivienda, desde la puerta de la casa, le pueden proporcionar la información, y les vamos a robar solamente entre 12 y 20 minutos, nada más. Perfecto, muy bien. Odilo, nos preguntan por aquí la señora Luz, y dice, ¿cómo le haremos personas que trabajamos todo el día, por la noche, por la mañana, para poder contestar? Tengo entendido que ustedes no se van sin censar absolutamente todas las viviendas. ¿Cómo es que le hacen? Esa es la idea, Víctor. Nada más que, si vamos ahora, a diferencia de otros eventos censales, que vamos a cabo, ahora estamos también poniendo a servicio de la población, el hecho de que, bueno, después de que nuestro entrevistador ya fue tres veces a tu vivienda, y no te localizó, es posible, que te invite precisamente, a que tú puedas auto-censarte, a través de internet, o a través de una llamada telefónica, y esas son opciones que le estamos dando precisamente a nuestro personal, aunque estamos privilegiando que la entrevista sea siempre de cara a cara, ¿sí? Para poder captar la información inmediatamente en los dispositivos que llevamos, y que la información, pues, sea fácilmente asequible, digamos, para todas las tareas que debemos de realizar posteriores al levantamiento de la información. Perfecto, pues muy bien, ahí tiene usted la imagen de cómo es el atuendo, el uniforme de los encuestadores, puede comenzar a recibirlos. ¿Cuánto tiempo durará esta encuesta de población, este censo? El periodo de levantamiento de la información es del 2 al 27 de marzo. Posteriormente va a haber algún trabajo, ya va a ser de este, de menor monto, digamos, con el propósito precisamente de verificar, o sea, de verificar que la cobertura ya ha sido total de las personas y de las viviendas, ¿sí? Si alguna vivienda, por ejemplo, en el periodo que nosotros tuvimos, no la pudimos levantar la información, bueno, este operativo que es posterior al, al denumeración del 2 al 27, puede precisamente captar la información de estas personas. Incluso después también vamos a hacer otro operativo que es de posenumeración, pero estos ya son mucho más pequeños que lo que es el levantamiento del censo, por propiamente dicho. Perfecto. Muy bien, Odilon, pues te agradecemos muchísimo también a Rolando por habernos acompañado ahí con todo el atuendo y que entonces los televidentes puedan ver exactamente cómo es que van a encontrar al encuestador del INEGI. Que estén tranquilos, que solamente revisen ustedes la identidad de la persona a través de los mecanismos, ya sea el número telefónico o a través de la página de internet del portal dedicado a esto, y entonces pueda participar de manera tranquila en el censo. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor Rolando, y muchas gracias por la confianza que todas las personas nos tienen al INEGI y obviamente a ustedes por su enorme apoyo precisamente para llegar hasta todos los hogares, hasta donde ustedes llegan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con más.